Bombazo, exclusiva de periodista digital y uno de los que crean olas, un bombazo de esos con los que abrir una información y sobre todo un bombazo que va a suscitar un juicio político. Va a hacer que ustedes opinen una u otra cosa y que reflexionen acerca de esto que les vamos a contar aquí en periodista digital. Por un lado, pueden interpretar que Pedro Sánchez le sobra el dinero, que ha ganado mucho durante su estancia en la Moncloa, durante su presidencia del gobierno. Y otro es que el jefe del PSOE no las tiene todas consigo. El jefe del PSOE, Pedro Sánchez, no asegura que vaya a estar tres años en la Moncloa, en la presidencia del gobierno. Como hace unas semanas, muchos analistas creían. Pedro Sánchez está nervioso. Y es por esta información que les vamos a contar. Según fuentes de periodista digital, que, como bien entenderán, no quieren que se desvelen y quieren permanecer anónimamente, Pedro Sánchez y Begoña Gómez se están construyendo un chalet. Se están construyendo un chalet de lujo y por todo lo alto. En una zona de Postín de Madrid. Una zona en la que seguro que ustedes no tienen acceso ni capacidad económica. Le vamos a decir el lugar en el que Pedro Sánchez y Begoña Gómez se van a fabricar ese chalet. Fíjense, aquí Peker se va a acercar a este mapa en el que ustedes pueden observar. Somos aguas. Les vamos a decir la calle concreta. ¿Ven el punto? La calle Montevajo de la urbanización El Montecillo. Somos aguas, humera, calle Montevajo, la urbanización El Montecillo. Mañana y durante esta semana les daremos más detalles. Les daremos el número y les daremos todo lo que nuestras fuentes nos han desvelado. Han visto ustedes el plano de la zona y les hemos enseñado el punto exacto de ese chalet. No tenemos otro testimonio que las fuentes que nos aseguran que ahí va a ser la nueva residencia de Sánchez. Ahí está el tema. Ahí saquen ustedes sus propias conclusiones.